Hola, soy Vico Paredes, guitarrista y vocalista de Alcohólica La Cristo. Quiero invitarles a escuchar la nueva propuesta que tenemos relacionada a nuestro nuevo álbum, que si todo sale bien será lanzado por el mes de octubre, noviembre. Lo que van a escuchar ahora es un primer adelanto de una canción que lleva como título Sicuri. Esta canción es prácticamente una fusión que, como nueva propuesta que está presentando Alcohólica, bajo esa personalidad que tiene Alcohólica, de utilizar la música tradicional del altiplano, pero darle esa agresividad, darle esa estructura, esa textura, el cual ha caracterizado al hacer fusiones con la banda. Realmente utilizamos elementos un poco electrónicos, simplemente para arreglar la canción, pero lo más interesante es la métrica que se ha manejado, el doble bombo, el producto final es, digamos, lo que resume a lo que va a ser nuestro nuevo disco, que aún estamos pensando todavía en el nombre. Lo único que les puedo adelantar es sobre esta nueva canción que lleva como título Sicuri, y de alguna manera la letra trata de reivindicar al boliviano, pero desde el punto de vista revolucionario, pero no es revolucionario que se habla de ahora, sino un revolucionario que habla sobre, hay heridas abiertas sobre un pueblo que solamente clama por justicia y libertad, y esto debido a que el pueblo boliviano ha sido sometido siempre ante sistemas de gobierno de la izquierda como también de la derecha. Espero que disfruten de esta nueva propuesta que lleva como título Sicuri.